Navidad en Los Ángeles, California. ¿Va a venir papá? A ver qué podemos hacer, Santa Claus y yo. John McLean, un policía de Nueva York, viene a ver a su mujer. Te he echado. Sin embargo, va a tener que salvarla. ¡Siéntese! ¡Vamos! Desde un rascacielos que domina la ciudad, 12 terroristas han declarado la guerra. Ahora sabrán lo que de verdad es tener poder. Son inteligentes. Me interesan los 640 millones de dólares de su caja fuerte. Y salvajes. Va a tener que matarme. De acuerdo. Lo haremos del modo difícil. Lo último que quiere McLean... Piensa, piensa, piensa. ...es convertirse en un Henry. ¡Se la han llevado! ¿Dónde? Pero no va a tener más remedio. ¿Qué cree que está haciendo? Su trabajo. Ya han matado a un rehén. Este canal está reservado para emergencia. Oiga, ¿se cree que estoy pidiendo una cinta? ¿Está dentro? ¿Quién es? ¡Soy de los muestros! ¿De quién es? Causa más problemas que un guarda de seguridad. Lo siento, te has vuelto a equivocar. ¿Nos lo jugamos a doble o nada? ¿De verdad cree que tiene alguna oportunidad contra nosotros, Paquero? Yipi, caigui, hijo de... Acaba de destruir un edificio. ¡Oígame, yo estoy al mando! Pues tengo malas noticias. Desde aquí no parece que esté al mando de nada. Está solo y cansado. Y no ve que le hayamos servido de mucha ayuda. Oye, ¿cómo estás? Pues la verdad, preferiría estar en Filadelfia. ¡Quiero venganza! ¡Ya tendrás! Solo John puede cabrear así a una persona. Es fácil tratarle. Ven a la costa, estaremos juntos y haremos unas risas. Pero es muy difícil matar. Me invitaron a la fiesta por equivocación. ¿Qué se le va a hacer?